Música Música Pero igual para bajar para allá Entonces esta es la casa de? ¿Cuál? Segura, suboficial ¿Tenemos un diario? Estuvimos colaborando Sin pensar, vinimos a llegar Carabineros en el sector, periodistas, militares, sur extremo 4x4 también colaborando hoy día. Ya estamos cansados, hemos cargado refrigeradores, cosas, las casas ya están deshabitadas. Estamos en el sector Río Blanco hacia arriba, solamente la gente no quiso llevar todas sus cositas, solamente lo más importante. El río que se formó ahora este no estaba antiguamente, desde cuando llegamos solamente era un riochuelo. Ahora en este momento solamente está cayendo un poquito más fuerte y me imagino con lluvia va a ser mucho peor. Preferemos, chuta, las casas que no le llegue nuevamente el aluvión, pero por lo que se ve ya hizo de la suya el volcán Calbuco. Como verán estoy cansado, hemos caminado, hemos ayudado. Esto no estaba preparado esta grabación, pero es para que estén en conocimiento que la gente necesita, más que nada, bueno, los militares, carabineros ya han tratado de ayudar bastante. Como les contaba, se sacó gran parte de sus cosas. Este es solamente un sector. Veremos qué sucede más arriba o más abajo. Hemos visto que están las Fuerzas Armadas cooperando en cada situación que está ocurriendo aquí en la región de Los Lagos. Específicamente, sector Lago Chapo, Correntoso, Río Blanco y lugares aledaños. Ahí están los muchachos de Sur Extremo, 4x4, igual colaborando aquí en el sector. Agradecemos a ellos, a carabineros, militares. Ahora vamos a ir a recorrer otro sector para ver si podemos ayudar a más personas aquí en la región de Los Lagos. Pero realmente es un episodio totalmente, igual da nostalgia, porque si le tocara a uno es para llorarlo. Totalmente sentimental están las personas en este momento. Los animalitos están en todo sector, están tratando de sacarlos. Algunos animalitos todavía necesitan ayuda en sectores altos. Están viendo qué se puede hacer, traer más alimentos. Allá hay otra casa afectada que igual colaboramos. Esta es una grabación solamente para ver lo que sucede aquí en este sector. Ahora vamos a otro sector para seguir ayudando. Junto a los muchachos lliperos de la zona. Gracias.